¿Sabías que en esa final yo te odié? El árbitro dice que se acabó Se acabó el partido Indios de Ciudad Juárez Está en la primera división Yo te odié Y no nada más yo todos porque El León también a pesar de las Carencias que tenían esa temporada No había buenos Pagos, los jugadores andaban Les ayudaban, bueno, a los jugadores les pagaban Otras marcas que ellos traían Como patrocinados Yo le decía a Mauricio, Mau, ¿no te entraba un parche En la cabeza, en la mano En el brazo, en todos lados Parecía momia Nos pagaban cabeza, me dice que le teníamos que colar de algún lado Exactamente Y también se armó un buen equipo con Sergio Bueno Me acuerdo Y llegan a la final Y pues empieza a sonar Un tal Sebastián Más Pero nosotros traíamos Unos muy buenos defensas Unos muy buenos Unos muy buenos delanteros Traíamos también a alguno de los mejores porteros de ese entonces Que era el Pato Pato, sí Zavala Zavala Yo me acuerdo mucho de el equipo de León ese Pero yo nunca pensé que un tal Sebastián Más nos iba a dar la estocada final ¿Te acuerdas de ese gol? ¡Esa más! ¡Acá viene más! ¡No hay fuera de lugar! ¡La tiene más! ¡La tiene más! ¡Gol! Sí, claro Me marcó ese gol y me cambió la vida ¿Sí? ¿Lo disfrutaste? Sí Fue creo que yo siempre lo cuento Creo que fue con el único gol que me emocioné ¿En serio? Sí, estás loco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te cambia la vida O sea, era lo que vení Ese año había sido duro para mí Porque yo Ese año junté Lo poco mucho que cobraba Junté para Pagar una deuda De la casa de mi abuela Para que se quede vivir Y este Y está Y te cambia Te cambia la vida O sea Si lo gritaste O sea, yo veo el video Y lo vuelvo a ver Y lo vuelvo a ver Y lo gritaste No, no sé si lo grité Me emocioné No, no Si vos lo ves Como que no Gritarlo No O sea, la emoción te ganó más Claro, exactamente El momento ese Sí, fue Callaste esa más de 35.000 Sí, esa es obvia La satisfacción esa también Ni hablar Porque en ese momento Aparte Cuando recibí la pelota Me acuerdo que se me hizo larguísimo La agarré Puta madre Y me acuerdo que Tomasito Venía por izquierda Yo la agarré Y me venía cabeza a cabeza Y mi cabeza Las bolas Te las voy a dar Esta es mía Esta es mía Y aparte Me pasó Y me la seguía pidiendo Porque yo estaba fuera de lugar Pero no Eso yo estaba decidido Y bueno Por suerte Entró, ¿no? Entró Sí, sí ¿En algún momento Llegaste a pensar Algún día podré jugar en el León? Bueno, que me gustaba Venir a jugar acá Si Si te gustaba ¿Qué es lo que te gustaba? Cuando venías Sí, porque siempre En el estadio Siempre comparó Con los demás Había siempre Estaba lleno Se sentía Se sentía Es lindo Que te puteen En contra Bueno, yo Lo disfrutas A mí me parece que Cuanto más me puteaba Parece que más me agrandaba Ok Y este Y tal Y ese partido Igual fue Una locura Porque fue un domingo A las 12 El mediodía El Pasto Como un metro de alto Pesado Pero bueno Bueno, vuelvo a lo mismo O sea A mí me chupaba un huevo Si estaba Hacía calor El Pasto Yo quería ganar Tú querías ganar Claro Aparte sabíamos que Nos encontró un buen equipo Que allá no fue También porque me había expulsado Ya no viajó La última fecha Con Salamanca Y vamos acá a la vuelta Y este Y nada Así tenía que pasar Porque es lo mismo O sea En ese momento Yo estaba ahí De aficionado Yo estaba ahí En el estadio Y Y todos 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 O sea Todos te mentábamos la madre Hasta más no poder Porque Era el sueño de todos De toda la afición Que Habíamos sido golpeados Varias veces Por Por malas directivas Por ascensos que no se lograban Por lo que tú quieras Y Y con el equipo Que Que venía En ese entonces El equipo León Que venía arrasando Con unos delanteros Como Mauricio Romero Como este Vareiro Con Eder Patiño Y con poco Se hizo mucho La gente estaba emocionada Estaba ilusionada Y decíamos que ahora Si vamos a ascender Porque Ciudad Juárez O sea Respetamos a Ciudad Juárez Pero no traía el equipo Que venía demostrando Esos goleadores Que traíamos Donde De todos lados La metían Entonces nos sentíamos Muy confiados Yo pienso Que esa fue una final Que al aficionado Nos dolió Más que todas las otras Sí, yo lo siento igual Porque a mí mucha gente Había me lo dicho Siempre cuento Una vez Estaba en el gimnasio Yo y un señor Contador Que tenía 60 60 y pico Y me dice Te odié Te odié ese día Me decía Digo ¿Por qué? Porque yo llevé a mi hijo En el estadio Sí Y me vio sufrir tanto Que mi hijo me dijo Por favor ¿Por qué no te cambias De equipo? Y claro Y claro Uno lo O sea Como hincha Aficionado Obvio que lo entiende Y decir Buah la mierda O sea Todo lo que ocasionó No, claro Porque es que la verdad El favorito en ese momento Era León Era León Sí Todas las cartas Estaban puestas a León Nosotros rompimos Todo el pronóstico Todos los quinielas Ustedes la rompieron Y todavía Que arrancó Sigue el partido Y Quiño Mete un Golazo Sí Fue de culo Pero No, no Iba colocado Esa era la intención Otro Cuadrazo Quiño Exactamente Quiñones Bueno Un equipazo Y Sergio Bueno También muy buen técnico Muy buen técnico Sí, tácticamente Sí Era muy táctico ese León